Bueno, llega el momento de una nueva nota motorizada y en este caso estoy con un bombón. Chicas, no saben la facha que tiene un youtuber, pero de los pros, de los posta, posta, posta. Él es Santi Paratea. Hola. Querida. Bueno, que me diga fachero me sube bastantes puntos. Pero chicos, miren lo que... Por favor, los ojos que tienes. Muy bien, ¿cómo va? ¿Está bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, me gustas relajado. Eres cómodo. Yo tranca. Hola. Es un poco un día hermoso. ¿Estás listo para pasear un poquito? Vamos, vamos a pasear. Buena chata que tenemos. Hermosa. Vamos, dale. Con todo. Bueno, Santi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué onda tu vida? Contanos a todos un poquito qué estás haciendo hoy en día. Hoy en día estoy metido mucho en un programa de radio que arranqué. ¿Sí? Con un amigo que se llama El Tano, que es, bueno, justo el dueño de la radio. Sí. Donde la hacemos, que se llama Radio de la Calle. Es una radio online. Estoy muy metido con eso hoy en día. La verdad es que... ¿Qué onda? ¿Cómo te pinto la radio? Porque venías haciendo algo bastante diferente. Sí. Me gusta la radio. El año pasado tuve así como un shock de Pergolini. Lo jugué con él cinco meses con él. Qué bien. Y... Sí. Buena escuela de golpe ahí con Pergolini. La verdad es que el chorro a mí me cayó muy bien. Y bueno, tiene una radio en primer nivel. Zapada. Entonces flasheé con que iba a tener una radio parecida. Es todo por streaming, lo que hace Vortelix. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con lo que podría llegar a ser yo o alguien de mi edad. Volviendo como para atrás, este es el comienzo. ¿Cómo arrancaste con el tema de los videos? ¿Es verdad que te voló una tostada en la cara y algo así? Ese fue mi primer video, pero no me seguía nadie. No pensaba que después iba. ¿No te seguías nadie? Yo tenía señores en Twitter, pero en Instagram no había mucha gente. Sí. Bueno, subí ese video, ni siquiera hablo. Me levanto, hago una tostada con su leche y me la pongo en la cara. El tema es que termina... Me pongo anteojos con la tostada entre el anteojo y el ojo. Ah, ok. Creo que ese fue el problema. ¿Hiciste teatro? Eso fue una tremenda experiencia. ¿Qué onda? Muy bueno. Eso fue muy bueno. Es otra cosa, porque uno que usa hacer video, subirlo, como que es todo muy virtual, no tienes a la gente ahí. Se ríe, no se ríe, lo que sea. Es lo que más me gusta, aparte de mí. ¿De qué se trataba la obra? Era un grupo de amigos, había uno que se mudaba y el resto lo ayudaba a mudarse. Entonces, cedía la camioneta, pero también pedía al departamento vacío prestado para hacer unas fotos. Ah, ok. Y en el departamento van a caer la modelo y la hija del dueño del departamento. Ok. Bueno, se mató un quilombo ahí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Hiciste teatro? Eso fue una tremenda experiencia. ¿Qué onda? Muy bueno. Eso fue muy bueno. ¿Fue un medio de una escuela también? Conocer a Nico, conocer todo ese grupo de gente. Digo, que sea algo tan diferente a lo que venías haciendo, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es grabar videos y otra cosa es tener a la gente delante tuyo. Y quizás una persona con experiencia como Nico. ¿Aprendiste un poco de él? Y aprendí mucho. Tomé una clase de teatro con él durante un mes y medio sobre un texto en específico. Ah, solo aprendían eso. O sea, solo practicaban eso. Bueno, la mitad me dio mil herramientas, pero digamos, en el mes y medio ya la obra la sabíamos de taquito. Claro. Sí. Se armó un muy lindo grupo también. La verdad es que yo tengo un tema con los famosos y realmente les tenía miedo. ¿Por qué? No, no miedo, pero... Bueno, claro, no miedo como el miedo, ¿no? No, no, no. Tipo, ¡ah! Pero una cosa así de... No sé. Me da cosa. Siempre lo voy a decir acá, cuando siempre lo digo ahora, porque estamos con las cámaras. No, pero... Pero en el canasto siempre decía, yo comparto un deal con Barbie Vélez y me fui a mi casa. Porque no me gustaría estar en esa. ¿En serio? Y bueno, conocerlo a Nico, por ejemplo, a Jime. Que es súper terrenal. Me mostró... No otro lado, porque yo no conocía nada, no conozco a nadie. Pero te pudo sacar lo que preocupabas, quizás. Sí, sí. También yo entiendo que son gente muy buena. Sus perfiles en los medios que yo conozco son cero... Total. ¿Te sentís más cómoda en la radio, quizás, haciendo videos? ¿Encontraste como otra faceta tuya? Hay que meterle mucho laburo. Claro. En redes sociales uno labura para tener seguidores. Sí, sí. Y en la radio, que es lo que me gusta a mí, uno también le pone mucho laburo al contenido. Claro. Que no digo que en las redes sociales no. No, pero es un poco más light. Es más light, ¿entendés? Sí, obvio. Y también hay que construir en la radio. Yo voy ocho meses y estoy apuntando todo para ver cómo será el año que viene. Y hay que empezar a poner plata, hay que empezar a pagar, hay que empezar a invertir. Es una inversión. Y me divierte. Me siento que estoy armando algo que tiene como un sustento para el día de mañana. Y se vienen los Martín Fierro Digital y yo quiero Martín Fierro por el mejor programa de radio online. Muy bien. Vamos, vamos por eso. Vamos por eso. Olvidate, Stop & Go está con vos, está con vos.